Y tres vueltas a España. Antes de que salga Abraham, cuando está a punto de hacerlo, Eugenio Bersin, ¿qué podemos esperar? Pepe, Paco, de esta cronómetro, la única del Giro de Italia, muy larga, 62 kilómetros, ¿Abrant se puede vestir de maglia rosa? Bueno, yo pienso que sí, o sea, yo soy de la opinión de la mayoría. Es un corredor que es el especialista número uno, yo creo, en este Giro, y uno de los mejores del mundo. De hecho, es el segundo mejor del mundo, nunca mejor dicho. Y yo espero, desde luego, que hoy se coloque, que se coloque con un tiempo suficiente para poder mantener mañana. Aunque también los corredores, el momento, los nervios, el día, influye mucho también en el rendimiento de una etapa como la de hoy. De momento, en el Intergiro, ha pasado Alessandre Gonchenkov, el ucraniano, ucraniano ruso, del Rosloto, el vencedor en la etapa de Lausana, con menos de un minuto sobre el hombre que marcaba el mejor registro en el kilómetro 39, al paso por Breganze, donde está el Intergiro. Ahí lo bien, en el Intergiro el mejor Gonchenkov, el segundo, Yáscula, el tercero, Carlo Finco. Pero atención, porque el mejor tiempo en línea de meta, para que se hagan todos ustedes una idea de cuánto puede tardar a Abraham Olano y el resto de favorito, es el corredor italiano de Laki, Denis Zanetti. Una hora, 17 minutos y 57 segundos, a un promedio superior a los 46 kilómetros a la hora. Ya está en la carretera Claudio Chiapucci, el veteranísimo Claudio Chiapucci, un hombre que, a pesar de no ser un especialista, lleva muchas victorias en su carrera profesional, creo que son 57, ha conseguido dos contra el crono. Siempre se le han entragantado, evidentemente, como todos sabemos, las largas, las contralor, largas, Pablo. Se le han entragantado y hasta el hombre ha pasado, digamos, vergüenza torera delante de su gente, cuando en el giro del 92, saliendo cuatro minutos delante de Miguel Indurain, lo doblaba a la llegada a Milán. No es un hombre contralogista, lo suyo es la montaña, lo suyo es el coraje y aquí hoy lo que cuenta es la clase. La clase y la fuerza. Pues clase y fuerza raudales de sobra tiene a Abraham Olano. Ahí está, el actual campeón del mundo de fondo en carretera, medalla de plata en el Mundial de Contralot, solo por detrás del mejor con diferencia que es Miguel Indurain. 26 años para Abraham Olano, 15 victorias como profesional y atención porque 8 han sido contra el crono. El año pasado venció las 3 de la Vuelta a España que ganó Loran Jalaber y este año de momento ha conseguido 2 victorias contra el crono en el Tour de Romandía. Le sacó 45 segundos a Eugeni Bersin, 1 minuto 13, a Piotre Ugrumov. La atención prestada en Abraham Olano con una bicicleta modernísima del maestro Colnago, Pepe, totalmente moderna, pesa 8 kilos y medio y vale una auténtica barbaridad. Indudablemente, o sea, se está viendo ya que la tecnología cada día está más moderna, se va al máximo. Y una cosa curiosa es que los ciclistas cambian de bicicleta sin probarla. Chico de esto recuerda, otras veces que había que probar una bicicleta durante un tiempo y ahora de la noche a la mañana, de la noche a la mañana pues prácticamente se tienen que poner con ella. Salió Abraham Olano, atención al hombre que al final de este cronómetro de 62 kilómetros puede ser la nueva Maglia Rosa. Sería el décimo ciclista español que consigue la apreciada prenda en el Giro de Italia. El último, no olvidemos, ha sido Miguel Indurain. Una lista con ilustres como Julio Jiménez, entre otros Miguel Poblet y el Tarangu, José Manuel Fuente. Cuando Abraham Olano ya está sobre la carretera, el próximo en salir dentro de tres minutos será el neoprofesional Stefano Faustini. Lo han hecho los corredores, la salida la han tomado de dos en dos minutos hasta los diez últimos, en concreto, hasta que ha salido el cazallo del escrinio Sefer. Ahí está Abraham Olano que puede recortarle las diferencias a Pavel Tonkov, del que le separan un minuto y 27 segundos. Piotr Grumov, del que le separan 1'07. De Zaina tiene una desventaja de 49 segundos, con Rebelline de 43, con Gotti de 13, con Faustini de 12 segundos y con Bersin tiene una ventaja, es el único de los grandes favoritos con el que tiene ventaja, de 14 segundos. Ahí está una bicicleta muy moderna que le han fabricado prácticamente en los últimos días y la comparación del pedaleo de Abraham Olano con Eugenio Bersin. Dicen que la principal característica es que el cuadro Pepe Paco es de carbono, un cuadro ultramoderno. Efectivamente, o sea, es un cuadro que tiene unas aletas a la parte de detrás, debajo del sillín, que dicen que son para las turbulencias, los técnicos lo explicarían quizás mejor. Pero naturalmente una bicicleta mismo como esta son las que hemos comprado este año nosotros también para la selección, para los de pista. Y es el último modelo en bicicletas, lo que se ha visto todo en el túnel del viento. Naturalmente está todo probado a fin de sacarle el máximo provecho. Ahí está Iván Gotti, el corredor italiano del equipo Yeguis, que va a ser no el siguiente, que será Faustini, sino el subsiguiente, Iván Gotti, que está clasificado en quinta posición en la clasificación general a un minuto y 14 segundos del líder de Pavel Tonkov. Y ahí tenemos a Eugenio Bersin, este ruso que hace cinco días cumplió 26 años, tiene cuatro victorias como contrarrelojista. Este año, sin ir más lejos, ganó la crono de la Tirreno Adriático, pero en Romandía, atención, perdió un segundo por kilómetro con respecto al corredor español Abraham Olano. Esa bicicleta que ven, dicen, está valorada nada más y nada menos que en 15 millones de pesetas. Este hombre también es uno de los grandes especialistas, uno de los grandes favoritos y de todos los hombres que van a salir en las diez últimas posiciones. Bersin, Olano, Paco, los dos hombres que deben estar primera, segunda posición, segunda, primera posición. Hombre, normalmente sí, los que corren ahí son los dos mejores contrarrelojistas, sin ningún genio de dudas. Y para mí, no sé qué pensará Pepe Grande, es una suerte el llevar delante como referencia a Bersin, porque esto es muy importante, las referencias en las contrarrelojistas son muy importantes. Y Juan Fernández, que tendrá, lógicamente, ya sus espías situados a lo largo del recorrido, estarán controlando muy mucho el tiempo de Bersin, porque, insisto, es una buena referencia para Abraham Olano, ya que es, si el ruso y el español marchan como se espera, son los dos grandes favoritos. Entonces, las referencias, pienso, Pepe, que es muy importante. Sí, llevar un hombre como Bersin delante, pues tiene todas las de ganar, indudablemente, Olano, ya que, como dices, está claro que tienen cada poco, pues están dándoles las diferencias que hay a fin de apretar, de forzar más o forzar menos. Ahí está, precisamente el campeón del mundo, de fondo en carretera, el segundo en el campeonato del mundo de contrarreloj, Abraham Olano. 1'27 la desventaja, cuando va a pasar por ahí, no, en la línea de meta ya, en la línea de meta, no, eso es la subida a la Rosina, el quinto punto intermedio previsto por la organización, el primero es el italiano Bruno Boscardín, y en esa subida, que dicen, se atraganta muchísimo, va a pasar Carlo Finco, el italiano del MG. Lo hace en este preciso momento, va a marcar el mejor tiempo en ese paso por la salita de la Rosina, kilómetro 53 a tan solo 9 kilómetros de la línea de meta. Carlo Finco marcando el mejor tiempo intermedio en ese punto. Y por cierto, ayer Abraham Olano, nada más terminar la etapa que ganó Cipollini en Vicenza, se fue con el coche de Juan Fernández a reconocer esta cronometrada de 62 kilómetros, hizo los últimos kilómetros, la subida y la bajada en bicicleta, y salió muy satisfecho. Es una crono ideal, el perfil, el recorrido ideal para las características de Olano, una crono de potencia, de fuerza. Sí, es para un hombre fuerte como es Olano, yo creo que cuando hay más curvas, quizás es más Olano, no se centra tanto, creo que le viene muy bien ese recorrido, un recorrido que puede meter desarrollos muy largos, y bueno, pues naturalmente, creo que la subida que hay incluso le puede venir también bien, porque en la subida va a ser donde todo el mundo va a calar, o sea, donde todo el mundo va a fallar, el que vaya un poquito justo naturalmente, o sea, el recorrido yo creo que no puede pedir más conforme está. Y el tiempo es excepcional, porque se ha visto a Finco como se echaba agua para refrescarse, lo cual, esto es una garantía de que no se va a falsear la contrarreloj, porque una contrarreloj con tantos corredores, con ciento y pico corredores, puede ser falseada, es decir, que si el viento, en principio, cuando salen los más clasificados, es favorable, y cuando salen los buenos, es contrario, puede suceder lo que sucedió en el Tour de Francia del 88. Con Martínez Oliver. Con Martínez Oliver, que ganó sorprendentemente la contrarreloj del Tour que ganó, Pedro Delgado. Pues ahí está, Iván Gotti, quinto en el pasado Tour de Francia, que venció, como saben, Miguel Indurain. No tiene triunfos, de momento contrarreloj, pero realizó unas buenas cronometradas en el Tour del 95. Ahí está, en el paso por la Rosina, salite de la Rosina, primero, cinco, segundo, Boscardín, tercero, Zanete, cuatro, cuarto, Cristian Salvato, hombres que no dicen absolutamente nada en la clasificación general y que van a ser superados. Esperemos sobre todo por este hombre, por Abrán Olano. Ahí le vemos, ya ha salido a las 15 horas y 41 minutos, el Maillot Arcoiris, puede cambiar ese Maillot Arcoiris, que es muy bonito, pero es mucho más bonito, el Maillot Lamaglia Rosa, que le distinguiría como el líder de la clasificación general a falta de tan solo tres jornadas para el final en Milán. De momento, estamos viendo rodar sin dificultades, con un desarrollo alto, Pepe Abrán Olano. Sí, según han comentado, parece ser que lleva un desarrollo de 54, 12, me parece, que... 54 de plato, 12 de piñón. Sí, que más o menos, que más o menos, 13, 12, que más o menos haría unos 9 metros 60 y tantos, más o menos. 12,55 son, 9,78, así que sí, aproximadamente... Bersin, dicen, decían, cuando ahí está Francesco Casa Grande, pasando por el salite de la Rosina, Bersin iba a utilizar un 55,12. Un recorrido como este se permite, naturalmente ahí lo estudiaría y se permite quizás... Avanza un poquito más, ¿no? Exactamente, avanza más siempre que no, porque el gran problema de meter el desarrollo es que puedas clavarte un recorrido en el cual el corredor hay que estar continuamente diciéndole desde el coche que quite o que ponga, ¿no?, más o menos desarrollo. Aunque son grandes profesionales, pero desde el coche se ve siempre mucho mejor el director. En este caso, yo creo que es un recorrido, conforme está el perfil, no lo conocemos en profundidad, pero es un recorrido de usar grandes desarrollos. Creo que también he oído que si podría poner un 55, depende como lo viera ayer, ¿no? Pues ahí está el paso de Francesco Casa Grande por el salita de la Rosina, con un minuto y 42 segundos perdidos con respecto a Carlos V. Por cierto, se estaba especulando con la posibilidad de que abandonara a Francesco Casa Grande toda vez que tiene que preparar los Juegos Olímpicos de Atlanta, cuando el hombre que está dispuesto a salir es ahora el cuarto clasificado, Davide Rebellín, un hombre que está en la clasificación general a 44 segundos de Pavel Tonkov y que fuera durante muchas jornadas líder de la clasificación general. En concreto, lo fue durante seis días. Relevó en Montesirino a Pascal Herbé y perdió la maquilla en Prato Nevoso a manos y a pies del ruso del Panaria, Pavel Tonkov. Un hombre tampoco sin victorias en cronometradas en el Tour de Romandía, perdió tres segundos por kilómetro con respecto a Abraham Olano. Tampoco es un contrarrelojista, Abraham Olano debe ser superior en esta especialidad a un Davide Rebellín que confía no en ganar el Giro de Italia, pero sí en estar en el podio de Milán, como también espera estar en lo más alto de ese podio de Milán, nuestro Abraham Olano. Única cronometrada ha ido descendiendo el Giro de Italia en cuanto a kilometraje en cronometradas. Cada vez evidentemente hay menos, se decía, y no sin razón, que el perfil, el recorrido de este Giro de Italia de 1995 estaba hecho indiscutiblemente para Marco Pantani. Puede ser, puede ser que estuviera estudiado porque la verdad, las etapas de mañana y pasado, con Marco Pantani en el recorrido, no era problema si estaba tres o cuatro minutos perdidos, porque mañana un corredor de las características de Pantani o de las características de nuestros Julio Jiménez va a Montes Fuente, no era un problema, pienso yo, Pepe. Sí, a la verdad es posible que tengáis razón en cuanto a lo que dicen. Siempre, naturalmente, cuando se organiza un Giro, se dice siempre que se hace para el del lugar. Y nos fijamos, si te parece, Pepe, Paco, en la comparación entre Eugén y Bersin y Abraham Olano. A mí, por lo menos, me da la impresión de que va un poquito más rápido Abraham. Sí, además va con potencia, se ve que Abraham va con potencia, al otro también, ahí influye a lo mejor un diente más o menos. Claro, porque si el uno llega a 54 y el otro a 55, pues es normal que el pedadero sea más ágil. Sí, exactamente. Y el que lleva a 54, eso es evidente, que lleva un diente menos. A la derecha de sus televisores, Abraham Olano, a la izquierda, Eugén y Bersin, los dos grandes favoritos para el triunfo parcial en esta cronometrada Vicenza Marostica, 62 kilómetros, décimo novena jornada del Giro d'Italia de 1996. Son los dos grandes favoritos al triunfo final que están más rezagados en relación a Ugrumov, a Tonkov y al resto de favoritos. Abraham Olano está a 1'27 y Eugén y Bersin está a 1'41. Olano a la derecha, Bersin a la izquierda, el plano comparativo de los dos mejores contrarrelojistas de este Giro d'Italia de 1996. Olano, 8 triunfos en la lucha individual contra el cronometra Eugén y Bersin, 4. Un Eugén y Bersin que ya sabe lo que es ganar el Giro d'Italia de 1994 por delante del mismísimo Marco Pantani, sobre todo del mismísimo Miguel Indurain. Sí, Miguel Indurain, que no estaba en forma aquel día, le metió 2'34. Exacto, ¿eh? Ahora, no era el Indurain que estaba disputando el triunfo final como se está disputando hoy. Aquel día era una contrarreloj que creo que estaba en la novena o décima etapa y Miguel no estaba ni mucho menos bien. Por tanto, no podemos poner esa referencia de 2'34 comparando con lo que puede suceder hoy aquí. Bueno, pues vamos a ver el primer paso intermedio por Pobolaro, kilómetro 10 de carrera. Bersin ha marcado 12 minutos y 7 segundos. Vamos a ver cuál es el crono que marca Abrán Olano. De momento ha superado ya los 12 minutos. Ahí está Abrán Olano buscando ese primer paso intermedio. Insisto, Pobolaro, kilómetro 10. Pues bien, le ha sacado 2 segundos, algo más. De 2 segundos a 52 kilómetros a la hora es la primera toma de contacto. Están cogiendo los corredores el ritmo. Es una buena referencia en cualquier caso, Pepe. Es una buena referencia. Hay que pensar también que 62 kilómetros son muchos kilómetros. Tampoco se puede salir, aunque no debes de ceder porque influye mucho. Si cedes demasiado, influye mucho a la hora de dar las referencias al corredor. Entonces yo creo que de momento va muy bien. Ninguno son todo especialistas, lo que estamos viendo ahora. Y ninguno se va a emplear al 100%. De momento van a ir, como es lógico, dosificando. Aunque en ningún momento bajan el ritmo lo más mínimo. 12 minutos y 7 segundos ha empleado este hombre, Ugeni Bersin, en los primeros 10 kilómetros de la cronometrada de Maróstica. Un poquito de 3 segundos, un poquito menos de 3 segundos. Dos segundos, un poquito más. Dos segundos y medio ha empleado menos a Abraham Olano. 12 minutos y 4 segundos. Ahí está precisamente Abraham Olano. Ha salido ya Enrico Zaina. No hemos podido ver las imágenes de la salida de Enrico Zaina. Quedan, por tanto, que tomar la salida Piotr Urumov, el segundo clasificado, y la Maglia Rosa, el ruso del Panaria, Pavel Tonkov. ¿Y estabas comentando, Pepe? No, no, el sistema de bicicleta que lleva él. Que bueno, pues es algo que están intentando al máximo, sacar el máximo provecho del viento. O sea que... Se ve perfectamente. Es lo más aerodinámico posible, que es lo más difícil que tienen Indurá y Noolano, ¿no? Exactamente. ¿Con tan grandes? Exactamente. Se ve, lo ves, la rueda trasera la llevan encajada. Sí. Esto es posiblemente, como ayer decía Juan, lo más importante, Pepe, que han encajado la rueda ahí para que sea más... A fin de que el viento, pues bueno, no haya turbulencias dentro, o sea, ese es el sistema que han explicado, que es así como saben los ingenieros, como es lógico. Pero lo que sí que está claro es que estamos viendo que cada vez, bueno, pues está más... Desde luego esa es la gran novedad de la visita. Sí. Porque ayer la ha encajado en la parte trasera para evitar las turbulencias que antes entre el freno se había turbulado. Pues dos segundos más rápido está siendo en los primeros 10 kilómetros Abraham Olano en relación al ruso de la Yeguish, Eugen Iversin, un hombre que no ha respondido en las etapas de montaña que hemos vivido hasta ahora, pero que es un auténtico especialista en la lucha individual contra el crono, al igual que Abraham Olano, que está muchísimo mejor de forma en teoría, por lo menos en relación a lo que hemos visto en los días, en las 18 etapas anteriores que su gran compra y otra. Y ahí está, precisamente, la salida se va a producir en breves instantes de Piotre Ugrumov, un hombre que ha conseguido tan solo dos victorias contra el reloj. Las dos han sido en crono escalada. En Romandía perdió un minuto y 13 segundos en relación a Abraham Olano. Y está a un minuto y 7 segundos del corredor español y a 20 segundos tan solo de Pavel Tonkov. Ahí está, con ese casco que parece de ciencia ficción, intentando también ganar aerodinámica en la penetración de la bicicleta y de su cuerpo contra el aire. Y la salida de Piotre Ugrumov, tan solo queda un hombre de los 114 supervivientes de este Giro d'Italia de 1996 en tomar la salida. En apenas tres minutos todos estarán ya sobre la carretera. Ahí la ley la dictará el asfalto, las fuerzas de cada uno. Y Pavel Tonkov, insisto, la Maglia Rosa es el único que queda por tomar la salida. Ahí está el portón de esa salida en Vicenza. Cuando van a llegar por salita de la Rosina, me da la impresión de que este es un hombre del Panaria. Bien pudiera ser Vladimir... No, ese es Gochenkov. No, no, no es Gochenkov, es el del Panaria. Es el mejor tiempo. Ahí está, precisamente ese paso intermedio. El quinto paso intermedio por salita de la Rosina. Llega ahí, precisamente por delante del corredor del Panaria, Alessandri Konchenkov, que va a marcar con diferencias el mejor tiempo. Es un acrono que le viene muy bien al corredor ruso-ucraniano. Es un magnífico corredor este muchacho, porque el otro día lo demostró cuando se fue, que no cedió ni un solo segundo con respecto a lo que perseguían, que eran los que verdaderamente estaban interesados, porque el pelotón se había desentendido. Pues ahí está, precisamente, a punto de tomar la salida. Será el último en esta decimonovena jornada. Pavel Tonkov, dos victorias contra el Crono, las dos en escalada. La última en la semana, Bergamasca, del presente año en la que se impuso en tres etapas. Un Pavel Tonkov que lleva con la Maglia Rosa, en concreto, seis días consecutivos. Se la enfundó en Prato Nevoso y ha aguantado sin apenas dificultades. Cuando ya están los tiempos, en el kilómetro 10, en Pobolaro, la ventaja de dos segundos, un poquito más de dos segundos, de Abraham Olano sobre este hombre, sobre un Eugeni Bersin, que intenta quitarle los 14 segundos de desventaja que tiene Olano y acercarse también a los primeros puestos. Insisto, son los dos mejores contralogistas. Una bicicleta también modernísima. Pepe. Sí, es diferente totalmente de lo que estamos diciendo de la Olana. Más clásica esto, en el sentido de la rueda tercera. Sí, sí, es un poco, no sé, un poco parecida, ¿no? Es que se hace muy parecida a la que sacó el año pasado Tony Rominger, que era otro estilo de bicicleta. No sé, ellos sabrán, desde luego, posiblemente, conforme lleva el sillín tan alto, igual también se gana algo, ¿no? Yo pienso que las dos bicicletas son buenas, si los que van encima hoy están bien. Está claro que sí. Esto es fundamental. Bueno, pues ha entrado en meta Carlo Finco, el corredor italiano del MG, y ha marcado el mejor tiempo, que estaba en poder, de Denis Zanete. Ahí ha entrado también, lo va a hacer en estos momentos, Francesco Casagrande y Carlo Finco. Ha marcado un registro de una hora, 17 minutos y un segundo, 56 segundos menos, que Denis Zanete. Un tiempo ciertamente testimonial. Cuando sale el último hombre, la Maglia Rosa, el ruso del Panaria, Pavel Tonkov, que intenta mantener la ventaja que tiene. De 1'27 sobre Abraham Olano, de 20 segundos sobre Piotr Urumov, de 44 segundos sobre Reblin, de 38 con Zaina, y de 1'41 sobre Ucheni Bersin, que van a ser sus grandes rivales para intentar arrebatarle la Maglia Rosa. Con todos los corredores ya en la carretera, con todos luchando, con la imagen de Abraham Olano, tomando esa curva, de momento, mejor tiempo intermedio. En el kilómetro 10, tienen que pasar todavía por ahí, Tonkov, Reblin, Gotti, Faustini y el propio Piotr Urumov, con la imagen en vencedor, en claro campeón, por el momento, de lo que estamos viendo. De Abraham Olano, mejor tiempo intermedio, en el kilómetro 10, nos vamos a ir a la publicidad. Estamos a punto de cumplir las 4 de la tarde en directo, desde antes de las 3 y media de la tarde, viviremos hasta las 5 y cuarto, apasionantes, los kilómetros de esta contrarreloj de Marostica, Vichencha Marostica, 62 kilómetros, con la esperanza, con la ilusión, de que este hombre, de que Abraham Olano, se pueda vestir de Maglia Rosa en espera, de las etapas dolomíticas, de mañana viernes y de pasado mañana sábado. Hasta ahora, no se lo pierdan. Abraham Olano buscando el kilómetro 20 en Sarcedo, donde acaba de pasar Eugeni Bersin con un tiempo. Apunten 26 minutos y 29 segundos. Es el primero de los grandes favoritos al triunfo, no solo en la etapa, sino también al triunfo final en este Giro de Italia del 96, que ha pasado por ese kilómetro 20. Ahí tienen a Eugeni Bersin, que ha apostado por un cuadro de titanio. La comparación ahora de Bersin con Pavel Tonkov, la bicicleta, dicen que idéntica, la de Pavel Tonkov y la de Abraham Olano, aunque yo creo que hay algunas diferencias. La fundamental, esa rueda trasera, esos acoples que tenía ahí, para hacer mucho más aerodinámica su entrada en el aire. Ahí tenemos a Pavel Tonkov a la derecha, a la Maglia Rosa, a la izquierda, Eugeni Bersin, que ya ha pasado por el kilómetro 20. Un punto, segundo paso intermedio, que va a buscar Abraham Olano. Todavía de momento no ha pasado Pavel Tonkov por el kilómetro 10, por Pobolero, pero atención porque Abraham Olano ya saca 42 segundos a Rebellín, un minuto y cinco segundos a Iván Gotti y 40, 39 segundos más en concreto a Stefano Faustini. De momento marcando el mejor crono en ese kilómetro 10, Abraham Olano, que busca ahora el kilómetro 20. La entrada me da la impresión de que es del ruso. Ahí está Alessandri Gonchenkov, que con diferencia va a hacer un gran crono el ucraniano ruso del equipo Rosloto, el compañero de Piotr Ugrumov. Ahí lo tienen, una hora, 14 minutos y 45 segundos, con dos minutos y 16 segundos menos, que Carlos V, que de momento marcaba el mejor tiempo en la línea de meta de Marosti. Ha llegado también un hombre al que dobló del Panaria y en un instante les digo quién era, pues me daba impresión de que es Gianni Faresín, efectivamente, Gianni Faresín. Y ahí tenemos la bicicleta muy parecida pero con algunas diferencias, Pepe, ¿no? Sí, lógicamente el constructor es el mismo, entonces no hace la misma bicicleta porque no sería quizás interesante el tiempo. Y atención porque en el kilómetro 20 ahí va a pasar en este momento Abraham Olano y vamos a ver porque va a llegar con casi un segundo menos que Gianni Faresín. Están igualadísimos estos dos corredores, casi un segundo menos que Gianni Faresín. Y hacías un gesto, Paco, que ya no te gustaba, ¿no? Estamos ya en una cuarta parte ya del recorrido y el ruso mantiene. Ahora, pudiera suceder que esté haciendo un esfuerzo ahora y lo pague en esa subida final, pero la verdad es que ahora Bershin está sacando la raza que tiene y no es ya muy... Si sigue continuando, si continúa así el sistema de referencias no es bueno, Pepe. No, probablemente, pero vamos, yo sigo opinando que... sigo confiando en Abraham. Abraham yo creo que va a sacarlo a partir de ahora. No estamos ante ningún cojo que suelo decir. O sea, Bershin es un hombre que ha demostrado lo que es. Yo este año no le veo lo mismo que le vi a otros años, pero vamos a esperar un poco para ver, ¿no? Y atención, porque va a pasar por ese paso intermedio Piotr Ugrumov con 24 segundos más. Buena referencia, esa sí que es buena referencia. 12-28 ha hecho Piotr Ugrumov, 24 segundos más que habrá en Olano. Mientras Bershin y Olano van a quitar tiempo, este va a no perderlo. Porque si Ugrumov, al finalizar esta contrarrelo, estuviera un minuto o minuto y medio tan solo de desventaja con respecto a Olano o cualquier otro corredor, sería muy peligroso el viernes y el sábado. Porque es más escalador que yo. Y sobre todo, porque es una cosa muy importante. Ugrumov está ante la última oportunidad de su vida de ganar una gran carrera por etapas. Bueno, pues la última oportunidad también de Claudio Chiapucci, que va a sufrir ahí la afrenta de ver como Eugeni Bershin, cuando tan solo lleva 24 kilómetros, le va a doblar al diablo. Pepe no es una buena señal, indudablemente, y se especulaba al comienzo de la etapa de hoy que nada más terminar la contrarrelo, Claudio Chiapucci va a echar pie a tierra y no va a salir mañana en las durísimas etapas de los Dolomitas. 23 kilómetros y le doblan, mala señal. Podría ser. No ha sido nunca un gran contrarrelojista, creo que donde ha fallado más que Apucci ha sido. Hemos visto el corredor de raza que era atacando en todos los sitios, que durante unos años ha sido, en verdad, el hombre que ha mantenido a todas estas grandes vueltas por sus grandes escapadas, pero nunca ha brillado por el contrarrelojista. Entonces es normal que le coja. Es muy pronto, la verdad que es muy pronto. Pero hay otra cosa que no sabemos, si mañana se va, vale, no lo veremos, pero pudiera suceder, él sabe que el giro no lo va a ganar. Que hoy está reservando para mañana. Lo tiene muy claro. Y él es un hombre que si consigue una de las dos victorias en uno de los dos tapones de los míticos, ha hecho su temporada. Esto es así. Y le da lo mismo que dar quinto, que sexto, que diecisiete. Eso no cuenta. Va a doblar. O son las imágenes repetidas, que bien pudieran ser... Será repetido, sí. Sí, puede ser repetido. Imposible que coja otro. No, no, es a Sefer, el que al siguiente que cogería sería el cazallo Sefer, ¿no? Al corredor del screen. Sí, sí. A mí me da la impresión... Es el mismo punto, es el mismo punto. Son las imágenes repetidas de cómo doblaba Eugenie Bersin, kilómetro 23, a un Claudio Chiapucci, que bien es cierto, ha pasado dificultades debido a una bronquitis en los últimos días prácticamente. Decían en Italia que no podía dormir por las noches. Concieron constantemente, sí. Sí, efectivamente. No está en las mejores condiciones físicas Claudio Chiapucci, que efectivamente hoy se puede reservar. La impresión es que no llegue fuera de control. Y atención, porque el siguiente en pasar por ese kilómetro 10, Pobolaro, es Pavel Tonkoff. De momento, desventaja ya clara con respecto a Abraham Olano. 12 minutos y 15 segundos. En este momento, Abraham Olano marcó, recuerden, 12.04. Y Eugenie Bersin, 12.07. Urumov, 12.28. Y atención, porque le va a sacar un buen tiempo Abraham Olano a Pavel Tonkoff. Atención, porque va a ser incluso superior a los 30 segundos. En este momento se cumplen 12.35 para Pavel Tonkoff. Qué buena señal. Se van a jugar la victoria también incluso a la Maglia Rosa entre Bersin. Y ahí está, de momento, séptimo octavo. No va a ser Pavel Tonkoff, que no está realizando una buena cronómetro en los primeros 10 kilómetros. 12.50. 45 segundos. Va a perder, salvo una hecatombe, un desfasecimiento brutal de Abraham Olano en los últimos kilómetros. Este hombre es muy pronto todavía. Queda mucha contrarrelo, pero 45 segundos son muchísimos. Son muchos. O sea, el miedo que yo creo que nos da a todos los que estamos en el ciclismo es que es un corredor que está muy fuerte. Está en un momento bueno de forma. No es un especialista de la contrarreloj, pero es un corredor que ha ido a más continuamente. Entonces, la incertidumbre en él quizá era eso, a ver cómo se encontraba hoy. Hoy pues da el que no es el hombre que puede emplearse al 100% una contrarreloj, porque para ello tiene que ser un especialista. Bueno, pues mejor tiempo en el kilómetro 10 no podía ser. De otra forma, Abraham Olano. Ahí está el corredor de Anoeta. Segundo a menos de tres segundos. Este hombre, Eugenio Bersin, que han pasado con el mismo tiempo por el kilómetro 20 en Sarcedo. 26 minutos y 29 segundos. Ahora deberán pasar el resto de los grandes favoritos. Pero quédense con este dato. En 10 kilómetros, Abraham Olano le ha sacado a la Maglia Rosa nada más y nada menos que 45 segundos. Y ahí ponían un cartel un poco extraño. Virtual Maglia Rosa Eugenio Bersin. A mí, entonces no me cuadra. ¿Será porque va por delante, no? Exactamente. Claro, no, no. Si no, evidentemente no cuadra. Un cuadro, valga la redundancia, de titanio. La bicicleta es muy bonita. La de Eugenio Bersin, que insisto, los especialistas muchas veces en la lucha individual contra el crono se les olvida lo que han hecho anteriormente. Y hay hombres que tienen unas prestaciones en este tipo de etapas ciertamente muy importantes, como es el caso de Eugenio Bersin. Junto a Abraham Olano, los dos mejores contrarrofistas. Ahí tenemos precisamente al español que se dispone a pasar por el kilómetro 30 Grumolo, P de Monte. Aún le quedan algunos kilómetros. Antes tiene que pasar Eugenio Bersin. Y ahí tenemos a Abraham Olano. Mejor tiempo kilómetro 10. Mejor tiempo igualado con Eugenio Bersin en el kilómetro 20. Está haciendo de momento una gran contrareloj. Se esperaba que lo hiciera. Es el mejor hombre en esta especialidad. No estando Miguel Induray, no estando tampoco Tony Rominger. Y lo debe demostrar el campeón del mundo de fondo en carretera. Vamos a ver si al final de la etapa puede cambiar ese Maillot, que es muy bonito, muy colorista, por uno un poquito más cantoso, pero que es tan importante como es la Maglia Rosa, Pepe. Yo creo que cambiar es bueno siempre. Y más y me, cambiar por una gran vuelta como esta. Yo creo que Abraham lo tiene en la mano prácticamente. Es un hombre que ya tiene creo que la experiencia suficiente para conseguirlo. Y bueno, esperemos todos crucemos un poquito los dedos para que lo consiga. 24 segundos. Tiene de desventaja este hombre, Piotr Ugrumov, el ruso letón del Rosloto, en relación a Olano, en los primeros 10 kilómetros. Y si les parece, les mostramos ahora una clasificación de lo que han hecho los grandes favoritos en ese kilómetro 10. Ahí está, kilómetro 10. Abraham, Olano, 12 minutos, 5 segundos. A 2 segundos, Bersin. A 23, Ugrumov. Y a 45, Pavel Tonkov. En este momento, tan solo le separarían a Abraham Olano, 42 segundos, tan solo 42, de la Maglia Rosa de este hombre. De un Pavel Tonkov, que es un magnífico escalador. Un hombre que lo ha hecho muy bien en las etapas. Sobre todo lo hizo fantásticamente en Pratón Evoso. Fue el hombre que venció en la decimotercera etapa. Se vistió la Maglia Rosa, pero que hoy está en desventaja con respecto a los grandes contrarrelojistas. Con respecto a Abraham Olano y también a Eugenio Bersin. Deben pasar por ese kilómetro 20, Ugrumov, debe pasar Tonkov, también Iván Gotti, Enrico Zaina, David Erebelín. Y lo que sí parece claro es que Zaina, yo por lo menos no lo he visto, está muy alejado de esas primeras posiciones y va a pegar un retroceso bastante importante. Zaina no es un contrarrelojista y, lógicamente, tiene que perder hoy bastante tiempo. Eso es normal. Porque hoy el día es de este hombre. Hoy, para Olano, es su día. Y debe de ganar. Y debe de intentar sacar el mayor tiempo posible. Porque si no tiene una renta suficiente, que la consiga hoy, que tiene que ser hoy, lo va a pasar francamente mal mañana y pasado. Eso seguro. Ahí está precisamente Juan Fernández, con el que hablábamos en el día de ayer y nos decía una frase que yo me he quedado. El que se vista de maglia rosa después de esta contrarreloj, no tiene ganado el giro en un 100%, pero sí en un 90%. Bien es cierto que mañana ha pasado, hay dos etapas durísimas, 470 kilómetros, siete puertos de primera categoría. Algunos, Marmolada, el Gavia, el Pordoy, el Mortirolo, de los más temibles que hay en el mundo. Efectivamente. Juan es el director, es el que más conoce a Olano. Conoce perfectamente todos los recorridos. Aunque hay una cosa que está clara. Es que las fuerzas también de todo el mundo cada vez están fallando más. Y ya con un tiempo que saque, va a ser bastante difícil de que lo quiten, por el hecho que ya no tienen el punch, el corredor, que en una etapa como la de mañana o la de pasado, puede lanzar un ataque y sacar un tiempo. A no ser que coja un desfallecimiento la maglia rosa, como es lógico, ¿no? Es que es lo importante, y en eso es en lo que hemos basado la estrategia, al menos mi punto de vista, es que Olano tenía que hoy dar el mazazo y lo está intentando dar. Y luego, si coge la maglia rosa, lo que tiene que hacer es el contraataque. Son los otros que tienen que desgastar fuerza y él aguantará. Y esto es mucho más fácil contraatacar que atacar, lógicamente. Indudablemente. Y en el kilómetro 20, con el mismo tiempo, entraron Olano y Bersin. Pues bien, a Faustini le saca un minuto, un hombre que está teniendo un comportamiento excepcional para ser un neoprofesional, y dos minutos ya a Iván Gotti. Dos minutos a Iván Gotti. Y vamos a ver, porque el paso de los importantes de Rebellin, de Tonkov y de Grumov está muy cerquita. Y ahora entra el corredor de Kazakistán, Andrei Tietegu, el corredor del Aki, que no va a mejorar ni mucho el mejor registro. Que de momento está en poder del ucraniano-ruso del Rosloto, Gonchenkov. Una hora, 14 minutos y 45 segundos. Ahí va a entrar, en la sexta posición, Andrei Tietegu. Y atención al tiempo de Gonchenkov, que al igual que Olano, son hombres muy potentes. Cuando vemos de nuevo en imagen, a Eugeni Bersin, que debe estar a punto de pasar por el tercer punto intermedio, kilómetro 30, Grumolo-Pedemonte. Ahí, precisamente, me da la impresión de que es ahí. Y vamos a ver la diferencia entre Eugeni Bersin y Abrán Olano en ese kilómetro 30, Grumolo-Pedemonte. Estamos en la mitad de la cronometrada para el ruso de la Yeguis, el vencedor del Giro de Italia de 1994, segundo en 1995. Que, como Abrán Olano, busca vestirse hoy la maglia rosa. Esta referencia que nos den ahora de 30 kilómetros será muy significativa, muy significativa cara al desenlace final de esta conterrón. Esto es seguro. Pues busca, precisamente, ese kilómetro 30, Grumolo-Pedemonte, Abrán Olano, y vamos a ver cuál es la referencia en ese kilómetro. En el 10, dos segundos a favor de Olano. En el 20, estaban igualados. Es la lucha por hacerse con el triunfo parcial. Es la lucha por hacerse con la maglia rosa, porque da la impresión de que Pavel Tonkov, salvo que tenga una recuperación fantástica, ha perdido ya 45 segundos en los 10 primeros kilómetros, va a perder hoy esa apreciada prenda. Sí, aquí es donde más, como comentábamos, estamos comentando, es donde más se nota, la verdad, el especialista y el que está muy en forma, el que anda mucho. Pero, sin embargo, esto es una especialidad que un hombre tiene que centrarse totalmente en solo, está solo, o sea, ahí no tiene ninguna joya de ayuda de nadie. Entonces, estos son para los especialistas. De hecho, aquí solamente hay los dos especialistas, que son Bersin y Olano. Y, además, yo creo que se nota incluso hasta en la posición. Sí, en la posición, en la forma de pedalear, en todo, no está... Los otros son como si van soldados a la bici. Se ve como son auténticos... Va demasiado ágil, yo pienso que va a perder mucho. Bueno, es que lleva un desarrollo bastante menor que Olano y Bersin, porque se ve que no puede con él. 53-11, decían, que podía utilizar. Sí, 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 se ve en la agilidad de las piernas, Pepe. Pues ahí está la Maglia Rosa, vamos a esperar al punto intermedio, kilómetro 20 en Sarcedo. De momento, Rebellín, un minuto y 21 segundos de desventaja con respecto a Olano y Bersin en ese kilómetro 20. Vamos a ver el paso de Piotr Grumov, también el paso de Pavel Tonkov y por el kilómetro 30 ya ha debido pasar a Abraham Olano por Grumolo P. de Monte. Si lo ha hecho antes de este preciso instante, pues está un segundo arriba, un segundo abajo del tiempo registrado por Eugeni Bersin. Mientras tanto, el ruso del Panaria, Pavel Tonkov, un hombre que cumple su quinto giro de Italia, hizo séptimo en el primero, quinto en el segundo, cuarto en el tercero. Y el año pasado hizo sexto. Y vamos a ver el paso de Piotr Grumov por ese kilómetro 20 en Sarcedo. De momento le debe quedar también bastante tiempo, porque tiene un minuto y 29 segundos menos que Abraham Olano, aunque insisto, le debe quedar un poquito más de un kilómetro a Piotr Grumov, que en el kilómetro 10 perdía 24 segundos en relación a Abraham Olano. Este es mucho más veterano, no es contrarrelojista, pero sí tiene más experiencia para este tipo de pruebas. Este ha sido un corredor que ha venido fuerte de verdad cuando ha sido ya mayor, ha sido a partir de los 31 años. Y es un corredor que tiene la experiencia, pero aquí también yo pienso que los años empiezan a pesar ya y sin querer no puede estar al mismo nivel que van a estar los dos, tanto Abraham como Bersin. Es un corredor que ha hecho muchas cosas buenas en contrarreloj, porque la verdad es que no tiene las características de un contrarrelojista de verdad, sin embargo es un hombre que sufre mucho encima de la bicicleta. Bueno, no le ha ganado Abraham Olano en cronometradas desde hace muchísimo tiempo. En el Tour de Romandía, 4 kilómetros y 300 metros, Olano le sacó 14 segundos a Bersin, 19 a Tonkov y 23 a Piotr Grumov. En la cronometrada de ese Tour de Romandía, 29 casi 30 kilómetros, 1.13 a Grumov y 45 segundos a Bersin. En la cronoescalada, 6 kilómetros y medio de la vuelta al País Vasco, el guipuzcoano le sacó 1.06 a Grumov y en la vuelta a Valencia sobre 21 kilómetros, 1.15. Siempre ha perdido Piotr Grumov en relación con Abraham Olano y atención, porque está a punto de pasar por ese kilómetro 20 en Sarcedo, Piotr Grumov. De momento no va a superar el registro de Abraham Olano. Si debe buscar el de Alessandre Gonchenkov, vamos a ver el tiempo de Piotr Grumov, kilómetro 20. De momento Olano le saca 10 segundos. También Eugenio Bersin perdió en los primeros 10 kilómetros, 24 segundos Piotr Grumov. Debe estar muy cerquita el ruso Letón y atención al paso de Piotr Grumov por ese kilómetro 20. Detrás de él vendrá la maglia rosa Pavel Tonkov. Debe coger ahora a Carlo Finco, no va a hacer mejor tiempo que su compañero de equipo, Alessandre Gonchenkov. Y vamos a ver en cuánto tiempo se establece ese cronómetro que ya ha superado los 27 minutos. Buena contra lo de Grumov, pero no va a ser suficiente para coger ni a Eugenio Bersin ni tampoco a Abraham Olano. A punto de llegar al minuto 26-29 Olano y Bersin. Y atención porque Grumov ha hecho 27 minutos y 18 segundos. Ha perdido pues 49, ¿no? Y eso es lo que creo que marcaba. 49 segundos cuando va a pasar por el intergiro. Atención, al paso por el intergiro Eugenio Bersin. Que va a superar, me da la impresión, el crono de Alessandre Gonchenkov. Este punto sí que es importante en el kilómetro 40 a 22 kilómetros de la línea de meta. Ahí pasa Eugenio Bersin, 45 minutos y 45 segundos para el corredor luso. 45-45, esperamos el paso impacientes de Abraham Olano por ese punto intermedio. De momento las fuerzas muy justitas entre ambos corredores. 39 kilómetros número 39, 39-40 a 23 kilómetros para la línea de meta. Cuando va a pasar, pues detrás de él le ha doblado en el kilómetro 23, un Claudio Chiappucci que los está reservando para las etapas dolomíticas de mañana y pasado. O al finalizar esta etapa puede echar pie a tierra y buscar otros objetivos como bien pudiera ser el Tour de Francia. Estoy más de acuerdo con lo último que has dicho, porque un corredor de la categoría de él, lo profesional que ha sido, en los primeros 20 kilómetros prácticamente no se le debe de coger, a no ser que esté muy mal. Entonces yo me inclino más porque no se encuentra bien, más que porque haya ido tranquilamente. Y una verdad es que si se encuentra mal no sé para qué ha salido, porque si se va a bajar mañana, pues lo mejor es que se hubiera quedado tranquilamente en el hotel a recuperar ese catarro, esa gripe o ese resfriado, porque la verdad que está dando una imagen que no es buena para la categoría y para el prestigio que Claudio Chiappucci tiene en el ciclismo internacional. Como han hecho Pascal Richard, Mauro Gianetti, Glenn Magnusson y Mario Cipollini. Vamos a ver porque Cipollini le ha dejado la última victoria en Milán, prácticamente en bandeja de plata, al italiano del escriño Fabrizio Guidi, también a Giovanni Lombardi. Pero la cosecha de Cipollini, ahí la tienen, cuatro victorias de etapa, lleva ya 16 y esta temporada lleva 12 y que iguala de esta forma el registro que realizara en 1992 cuando también ganó cuatro etapas en el Giro de Italia. Y ahí estamos con Pavel Tonkov, un Pavel Tonkov que parece atrancado, ahora busca encontrar un nuevo ritmo, tiene que pasar por el kilómetro 20, lo han hecho todos, excepto el kilómetro 20 en Sarcedo, 26-29 para Olano y Bersin a 49 segundos, Urumov, a 1-21 Rebellín, a 2 minutos Goti y a 1 Faustini. Y vamos a ver porque aquí podría dejar ya definitivamente la Maglia Rosa, Pavel Tonkov. De momento ha cumplido ya 27 minutos, 27 minutos ha cumplido ya Pavel Tonkov y no ha llegado a ese kilómetro 20 en Sarcedo. Había perdido nada menos que 45 segundos en los 10 primeros kilómetros y si se cumple la progresión debe perder otros 45, por tanto 1-30 al paso por el kilómetro 20 en Sarcedo. Con lo que habla Olano que está a 1-27 ya le habría recuperado, ya sería Maglia Rosa. Vamos a ver el paso de Pavel Tonkov por ese segundo punto intermedio. Kilómetro 20, 27 y 40 segundos en este momento. El octavo es David de Rebellín y 1-16, 27-45, 27-45, 1-16. Está a 11 segundos. Tampoco ha mejorado mucho. No digo que está a 11 segundos para recuperar la Maglia. Y atención al registro de Abraham Olano que ha hecho 3 segundos más, 3 segundos más que Eugenio Bersin. 45-48, las fuerzas están muy parejas. Y bueno, recordemos que en este momento Maglia Rosa sería Piotr Ugrumov. Piotr Ugrumov y Abraham Olano le saca, no hay que olvidarlo, 14 segundos a Bersin. De momento se mantiene por delante de Bersin que le saca en el intergiro kilómetro 39, 45-48. Con estos tiempos en el intergiro a punto de pasar Ugrumov y también Pavel Tonkov, nos vamos a la publicidad. Abraham Olano busca la victoria parcial. Vamos a ver si la consigue ante Eugenio Bersin y vamos a ver si consigue también ante Tonkov, ante Ugrumov, ante Revelling y ante Gotti, la Maglia Rosa que le distinguiría como el primer clasificado del Giro de Italia a falta tan solo de 3 jornadas. 4 y 27 minutos de la tarde, publicidad. Y a la vuelta estamos de nuevo con esta interesante cronometrada del Giro 96. Ahí los tienen, a la derecha en esa imagen, comparada a la derecha el maillot arcoiris de Abraham Olano, a la izquierda el maillot azul cielo de la Yeguis de Eugenio Bersin, los dos mejores en la 19ª etapa del Giro 96. Una cronometrada individual, Vicenza Marostica de 62 kilómetros. En el kilómetro 39, Bersin le sacaba 3 segundos tan solo a Abraham Olano. Ellos dos se pueden estar jugando no solo la victoria parcial, sino también la Maglia Rosa. ¿Quién puede vestir la Maglia Rosa con permiso de un Piotr Ugrumov que también está realizando una buena crono contra reloj? Todo lo contrario que un Pavel Tonkov que en el kilómetro 20 pierde 1 minuto y 17 segundos con respecto a Olano y con respecto también a Eugenio Bersin. En ese kilómetro 20, Olano y Bersin empatados en los tiempos, 26 minutos y 29 segundos. A 49 segundos está Ugrumov y a 1.16, 1.17 el ruso del Panaria, el actual líder, Pavel Tonkov. Y las imágenes son ahora de Eugenio Bersin, el ruso, de momento marcando el mejor tiempo. Está buscando el puerto de tercera categoría, Salita de la Rosina, kilómetro 53-100, donde está instalado el cuarto puesto de cronometraje de la organización del Giro de Italia. Un puerto no muy selectivo de 4 kilómetros, pero lo importante cuando vemos ahí a Abraham Olano es que pueda romper el ritmo, ¿no, Pepe? Yo pienso que ahí es donde vamos a ver ya la pequeña diferencia que puede haber entre uno y otro, ya que ahora en el llano se está viendo como hay una igualdad enorme, entonces ahora cuando cojan esta subidita, aunque no es dura, pero indudablemente tienes que romper el ritmo que traes y es donde vamos a ver ya esa diferencia de uno a otro de los especialistas. Ahí está precisamente Abraham Olano, que ha hecho tres segundos más en el kilómetro 39 que su gran rival Eugenio Bersin. Estamos esperando, expectantes, el paso por ese kilómetro 39 de Ugrumov y de Pavel Tonkov, los otros dos grandes favoritos al triunfo final. Un Abraham Olano que va muy bien, con una postura muy aerodinámica, buscando siempre el mayor desarrollo posible, pero no intentando nunca atrancarse. Ahí tenemos, me da la impresión de que lleva siempre el mismo ritmo y puede ser que esté reservando fuerzas de cara a esa subida. Yo insisto, ayer reconoció toda la contrarreloz y lo único que hizo en bicicleta fue la subida y la bajada. Y es que lógicamente en el llano no necesita mucho reconocimiento si es completamente plano. En cambio, tanto en la subida tiene que ver qué piñones debe utilizar ahí y el descenso, si tiene alguna curva, ahora, lógicamente... El punto difícil, lógicamente, el punto difícil. Pues Abraham Olano buscando la estela de Eugenio Bersin, que va a pasar dentro de breves instantes por el kilómetro 53-100, el puerto de tercera categoría, Salita de la Rosina, cuando hayan visto con detalle la gran novedad técnica de esa bici de Abraham Olano, que la ha diseñado, pues, en estos últimos días, Ernesto Colnago, al igual que la de Pavel Tonkov. Muy diferente es esta de Eugenio Bersin, que busca el punto intermedio de Salita de la Rosina, kilómetro 53 a tan solo 9 de la línea de meta. No estamos recibiendo de momento la información del paso por el kilómetro 39 por el intergiro de Urumov y de Pavel Tonkov, que llevaban una buena desventaja con respecto a Indurain, no, que estoy diciendo yo de Indurain, con respecto a Olano y también al corredor, al ruso Eugenio Bersin. 58 minutos y 30 segundos, cumple en este momento 58-30, le quedan dos minutos para sobrepasar el tiempo, el mejor tiempo intermedio, en el puerto de tercera categoría, Salita de la Rosina. Ahí lo inicia, ahí lo inicia precisamente, y el puesto de cronometraje ahí está en el inicio de Salita de la Rosina. No, no debe ser ese, evidentemente, está arriba, está arriba. El control, el puesto de cronometraje... Aquí se ve que empieza ya a tirar para arriba. La verdad que Bersin está haciendo una contralorz perfecta, regulando, no pierde ritmo en ningún momento, ni se le ve que se levante del chiquillo, al igual que Olano, porque son dos grandes contralorzitas. Aquí es, insisto, la clase y la fuerza. La clase la tiene. La fuerza, hoy, como muy bien ha dicho antes Pepe Grande, pues varía de un día a otro, de que te encuentres bien o no orgánicamente. Pero la verdad es que la igualdad está siendo la nota dominante de estos primeros 45 kilómetros. Pues decía Tonkov, antes de comenzar esta etapa, esta cronometrada, decía Tonkov, pues nada más terminar ayer, con mucha seguridad, decía, seguiré de líder, aunque él no se esperaba que estos kilómetros fueran tan selectivos. Y efectivamente, el siguiente punto de cronometraje es al inicio de la ascensión. Vamos a ver en el inicio de esa ascensión cuánto es el tiempo que marca Eugenie Bersin. Uno, una hora y 36 segundos es lo que ha marcado Gonchenkov, 59-58. Apuntamos 59-58 para Eugenie Bersin en el comienzo de la subida. Y Ugrumov va a hacer, en el intergiro en Breganze, vamos a ver el tiempo de Pietro Ugrumov. No, ese no es Pietro Ugrumov, evidentemente, no, ese es David de Rebellín, ¿no? Sí, es Rebellín. Efectivamente, ese es David de Rebellín, y lo que le marcaba a Ugrumov era el tiempo de 42 minutos, todavía le quedaba algunos minutos para entrar en ese intergiro en Breganze, kilómetro 39, y habrá Nolano, que busca también en el inicio de la subida a Salita de la Rosina. Muy importante este punto de cronometraje, muy importante para Olar. 59 minutos, 58 segundos, 2 segundos menos de la hora, ha hecho Eugenie Bersin. Vamos a ver por qué estamos en la parte más selectiva. Ahí se inicia la subida, no da la impresión de que sea una subida dura, Pepe, pero sí se atranca. Sí, indudablemente, los desarrollos que llevan, pues, naturalmente... Les cuesta arrastrarlos. Ahí se hace con plato. Ahí, normalmente llevan un plato bastante más, llevarán, no sé si llevarán un 46, depende de la dureza que tenga ahí, pueden llevar un 46 más o menos. Entonces, cambian de plato, pero a fin de que no sea un salto excesivamente grande, y juegan con los piñones y con un plato un poco más pequeño, ya que el plato grande ahí, posiblemente, es demasiado duro, ¿no? Clavarían, que yo le estoy viendo ahí un poco clavado a él, al principio. Pues ascendiendo Eugenie Bersin, el único puerto puntuable de la jornada, de esta cronometrada, la única dificultad orográfica. El Salita de la Rosina, kilómetro 53. Vamos a ver si nos muestran, en el inicio de la ascensión a este puerto, el tiempo marcado por Abraham Olano. Vamos a ver, porque está muy interesante, cuando ese es el corredor de Kazakistán, Sefer, al que le queda también muy poquito, para que Eugenie Bersin, que ya ha doblado a Claudio Chiapucci, pueda hacer lo mismo con el corredor clasificado en décima posición. Un Sefer, que está siendo, evidentemente, una sorpresa, un corredor absolutamente desconocido, y que está en la clasificación general a dos minutos y diez segundos. Por ahí va a pasar Sefer, va a hacer incluso peor tiempo que Andrei Tietegu, el corredor, su compatriota del Aki, dos corredores de Kazakistán, y es curioso, hay tres corredores de Kazakistán en el Giro de Italia, y ya no hay ningún belga. Bueno, es algo que se evoluciona por descontado, ya vemos a unos países que en la vida les habíamos oído, y ya estamos viendo ciclistas dentro de los campeonatos, ¿no? Y de esto hay que culpar, en el buen sentido de la palabra, a nuestro común amigo Luis Puig, que mundializó el ciclismo, hizo congresos en países totalmente desconocidos para dar a conocer el mundo del ciclismo, y ahí está, sus resultados y sus frutos. Efectivamente. Pues ascendiendo, a punto de coronar el Salita de la Rosina, Eugenio Iversín. Sí, se ha recuperado muchísimo. La segunda mitad es más suave. Y atención, porque está muy cerquita Abraham Olano, no va a hacer mejor tiempo que Eugenio Iversín, pero va a estar muy cerquita. Vamos a ver, porque pueden ser seis, siete segundos, un poquito más, la diferencia entre Abraham Olano y Eugenio Iversín. Doce, uno, una hora, cero minutos, diez segundos. Ha hecho Abraham Olano doce segundos. Doce segundos más. Doce segundos más que así. Sí, un poquito ya aquí se ve, vamos a ver ahora la subida. Sí, está ahí se juega todo. La subida donde uno puede sacar más. Ahí se juega todo. Pues estás en la frontera, porque Olano le sacaba en la clasificación general 14 segundos. Atención que, insisto, se están jugando muchas cosas. La victoria parcial y también la maglia rosa. Ahí tienen, por el kilómetro 51, en el inicio de la subida, al Salita de la Rosini. Primero Iversín, doce segundos más, Abraham Olano. La verdad es que las cosas se están poniendo, como decía anteriormente, muy complicadas, salvo que Olano tenga una explosión en esta subida que no es lo normal, porque Olano es un hombre de grandes desarrollos, es un gran contralogista, ha salido, igual que Bersin, esto es cierto, de la pista, pero yo no esperaba, ciertamente, que perdiera doce segundos al inicio de la subida. Ha sido una igualdad, a lo largo de todo el recorrido está habiendo una igualdad que yo tampoco pensaba que iba a existir. ¿No me recuerda la contralog, no sé si fue del año pasado, el anterior, entre Indurain y Ruiz, os acordáis, en el Tour de Francia? El año pasado, que llegó un momento en que... Fue igualadísima. No, igualadísima no, iba por delante, a cinco kilómetros, iba por delante Ruiz de Miguel Indurain, y luego ganó Indurain. Vamos a ver si se repite aquí la historia. Una hora, cuatro minutos, 34 segundos, mejor tiempo en el... Puerto de la Salita de la Rosina, y vamos a ver a Piotr Ugrumov, también a Pavel Tonkov, no nos han dado el tiempo en el intergiro, ni de Ugrumov, ni tampoco de Pavel Tonkov, y todo parece centrarse en el duelo entre Bersin y Olano, pero también es interesante las distancias que llevan estos dos hombres con respecto a Ugrumov y a Tonkov, porque, insisto, quedan etapas y cuanta más diferencia haya por parte de estos dos hombres, mucho mejor. Yo pienso que son también, o sea, son corredores peligrosos que debían darlo todo. Bueno, pues nos van a dar, porque ahí llega, me da la impresión de que con bastante retraso, Piotr Ugrumov, intergiro, kilómetro 39-100, Breganze, ahí está, Piotr Ugrumov va a llegar con 47 minutos, superando los 47 minutos y medio, ahí lo tienen, 47 minutos y 32 segundos, mucha ventaja. 47, muchísima ventaja. Yo creo que en él es normal, o sea, sinceramente pienso que en él es normal, un terreno que no se adapta a sus características, que sea diferente. Hay una diferencia de clase, porque aquí es, insisto, lo más importante que ir sufriendo muchísimo también, evidentemente, sufriendo muchísimo a Bersin o Lano. Porque sube sentado, esto es importante. No, pero el desarrollo sí que me da la impresión de que es mucho más fuerte que el que llevaba Bersin. No se le ve con alegría, pedaleando, se le ve pedaleando con alegría a fin de no... ¿Es bueno que se levante? Sí, es bueno que se levante a fin de que no te claves en ningún momento. De vez en cuando el corredor tiene que levantarse porque... Más lo pide el terreno, lógicamente. Y ahí está un poco más empinado y, lógicamente, tiene que alzarse los pedales. Esta parte de aquí debe ser un poco más dura. Bueno, pues el objetivo es hacer menos de una hora y cuatro minutos y medio. Uno, cuatro, treinta y cuatro ha hecho Jenny Bersin. Vamos a ver si ha podido recuperar. Es difícil en estos cuatro kilómetros de ascensión, los 12 segundos que había perdido en el comienzo de la subida a Brano Lano. Luego ya el descenso, pues prácticamente es lo menos dificultoso que hay, como se mantenga la ventaja. Es definitivo. La subida yo creo que la han hecho más o menos parejo también. No se le ha visto tampoco demasiada alegría a Bersin subiendo, ¿no? Se atrancó al principio. Como si me hubiera metido tarde el cambio de desarrollo, quiero decir. Vamos a ver ahora aquí, al paso por el alto. Pues uno, cuarenta y cuatro. La diferencia de Lano con respecto a Ugrumov en el kilómetro treinta y nueve. Uno, cuarenta y siete. La diferencia de Bersin. Le están metiendo un gran tiempo mucho más a un Pavel Tonkov que no está respondiendo más que nada como él esperaba y como prácticamente todo el mundo esperaba, que dicen que el maillot de líder, en este caso la Maglia Rosa, Dallas, pero esta es un contrarreloj para auténticos especialistas. Dallas, pero indudablemente tiene que adaptarse un poco también a las características del corredor. Y el corredor, aunque tenga una ilusión enorme, una moral terrible, pero yo creo que no es. Va a estar muy cerquita, va a estar muy cerquita. Ahí está Abraham Lano con una hora cuatro minutos. Y vamos a ver, porque yo creo que puede bajar de esos doce segundos que tuvo al inicio de la subida. Vamos a ver, una hora cuarenta y seis, una hora cuatro minutos, cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Catorce segundos, ha pedido dos segundos y están igualados. Atención, porque están igualados en este momento en la lucha por la Maglia Rosa, tanto Abraham Lano como Eugenie Bersin. Y Pavel Tonkov totalmente descartado buscando el Inter-Giro en el kilómetro treinta y uno. Qué igualdad, qué emoción vamos a vivir. Pues sí, igualmente es algo que no creí que iba a suceder, la verdad. Yo pensé que Olano iba a ir siempre por delante. La bajada no le puede beneficiar por ser un corredor más forzado. Sí, pero estamos viendo que están dando muy bien Bersin y es bastante difícil. Además tampoco es una bajada excesivamente prolongada. No, no debe de serlo. La distancia está ahí entre los catorce, quince segundos, dieciséis o trece. Pues cuarenta y siete veinticinco ha recuperado indudablemente Pavel Tonkov. Cuarenta y siete veinticinco está ya por delante de Piotr Ugrumov. Y atención, porque va a comenzar la subida. Nos estaba engañando Pavel Tonkov y de momento ya tiene mejor tiempo que Piotr Ugrumov. Bersin está haciendo una contrarreloj excepcional, perfecta. No ha descompuesto la figura ni un solo momento. Una sincronización perfecta, Pepa. ¿Se ve que está en forma? Sí, no está en forma. Y que es el corredor que vimos en el giro del 94 que ganó, se lo está viendo con la misma... Esa es la comparación de lo que con ese tiempo entrarían en este momento, me parece demasiado apresurado, ¿no? Sí, pienso que sí. Es decir, el tiempo y la diferencia serían dieciséis segundos. Dieciséis segundos. Está en, yo lo he dicho, entre dieciséis, catorce, trece. Está porque con esos kilómetros no puede hacer mucha más variación porque ya no hay tiempo, vamos, no hay distancia. No, no hay distancia, exactamente. Esta es la gran realidad. Y yo el otro día, ¿te acuerdas? Que dije aquí que me temía que se aprovechó una oportunidad el día del Isoar de rematar a Bersin. El ciclista, y aquí hay a mi lado un ex ciclista, es el único deportista, yo los conozco muy bien, que hoy está muerto y si tiene clase mañana resucita. Y este es el caso de Bersin. Bersin ha estado ahí a la expectativa, a la contra. Han jugado la carta de Gotti. Y cuando ha llegado su momento y ha dicho el señor Bombini, hoy tú, ahí le tienen. Y en cambio, hoy está guardándole las espaldas a Gotti para las dos etapas que vienen. Pero yo digo también una cosa, ¿no? Igual que ha estado mal en etapas de montaña menos duras, también lo puede volver a estar mal en etapas mucho más duras. Bueno, se está muy bien en esta distancia. Esta es su especialidad, evidentemente. Está en su auténtica especialidad, que es la lucha contra el Crono, en la que incluso ha llegado a ganar a Miguel Induray. Sí, lo que pasa es que también le hemos visto que también asciende muy bien. O sea, que también sube muy bien. Lo que ocurre es que, sobre lo que dice Chico, un corredor de la clase de Bersin, es muy difícil a veces de verle cuando está mal. O sea, porque tú le ves y el mío muchas veces guarda la viña de atacarle, porque posiblemente... Pero para una vez que lo vieron y quedaba más de un kilómetro en el izobar, que lo dejaron y le pusieron a más de 30 segundos, todos los favoritos se desentendieron y no le atacaron. Las fuerzas adelante también, Manjo. Sí, pero entre todos no es lo mismo que él tuviera que cazar solo. Pues con la imagen de Abraham Olano les mostramos las diferencias entre los grandes favoritos al triunfo en esta Crono y también a la Maglia Rosa. Bersin ha sido primero en el kilómetro 39 Intergiro en Bregance. 45 minutos, 45 segundos. Tres segundos más ha realizado Abraham Olano. Un minuto 40 Pavel Tonko, un minuto 40 Pavel Tonko, 1'47 Pietre Urmo. En ese momento el líder sería Abraham Olano con 11 segundos de diferencia sobre Bersin, pero hay otros tiempos. Ya en el inicio de la subida y sobre todo en la coronación de esa salita de la Rosina, kilómetro 53, en el que Eugenio Bersin le ha sacado 14 segundos. Una ventaja que puede, vamos a ver si puede recuperar o por lo menos disminuir para hacerse con la Maglia Rosa a Abraham Olano en los últimos 9 kilómetros. Bersin ya enfilando los últimos kilómetros para esa línea de meta en Marostica. El mejor tiempo continúa siendo de Alessandre Konchenkov, que va a realizar también una gran contrarreloj, 1 hora 14 minutos, 45 segundos. La emoción es muchísima, nos estamos jugando la victoria de etapa, pero insisto, es que la Maglia Rosa también está en juego. ¿Y de qué forma? Cuando hay precisamente... No, ese es Faustini, efectivamente. Ese es Faustini, Stefano Faustini, en la ascensión a la salita de la Rosina. Ahí está el corredor italiano, que tan buen giro, está realizando unos 6.32 a casi dos minutos, a casi dos minutos, tanto de Bersin como de Abraham Olano. Un neoprofesional ha hecho una etapa normal o hasta buena, podría decir yo, porque no es mucho el tiempo que ha perdido. No es mucho el tiempo que ha perdido con respecto a estos, eso no es diferenciar. Bueno, pues ahí teníamos precisamente algo que les hemos mostrado nosotros anteriormente, solo centrándonos en cuatro hombres. La curva ahora, con alguna dificultad, veían detrás de esos rótulos de Abraham Olano, que ahora le está echando muchísima casta, le está echando muchísima potencia. Busca de nuevo el ritmo, un ritmo que ya ha cogido en los últimos 5 kilómetros Eugeni Bersin, que está siendo el mejor en todos los pasos intermedios, excepto en el primero. Igualó ya con Olano en el segundo y en el tercero, en el intergiro y en el comienzo de la subida a salita de la Rosina, también fue en el primero. Y atención, porque Bersin, decía yo, 5 kilómetros, ni mucho menos, está en los últimos mil metros. Sí, adentro, ya. Está en los últimos mil metros, el descenso lo ha hecho rapidísimo y va muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Va a superar con diferencia a Alessandre Gonchenkov y vamos a ver el tiempo que marca Eugeni Bersin en la meta de Marostica. Nos estamos jugando la victoria parcial y 14 segundos en la diferencia entre Ugrumov, perdón, Bersin y Olano. Va a hacer menos de una hora y 14 minutos, ahí está el tiempo que va a marcar Eugeni Bersin, una hora trece, cincuenta y nueve. Una hora trece minutos y cincuenta y nueve segundos a un promedio superior en 300 metros a los 50 kilómetros. Una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad para los grandes, para los campeones, porque en estos momentos es cuando se ve a cada uno lo que lleva adentro. Aquí, como decía muy bien antes Pepe, no hay ayuda, tienes que escuchar tú contra el viento, contra los kilómetros y no hay nadie que te eche un solo capote. Bueno, pues apunten todos ustedes, apunta también Pepe, Paco, lo máximo que puede realizar Abraham Olano. No ya para conseguir la victoria de etapa, sino también la maglia rosa. Una hora, catorce minutos y trece segundos. Estarían igualados, pero por el puntómetro habrán conseguido mejores puestos que Eugeni Bersin. Una hora, catorce, trece. Es el tope que debe tener Abraham Olano. Sería verdaderamente gracioso, curioso, que después de 19 etapas se dilucidara la maglia rosa por el puntómetro. Pues bueno, tal como está, vamos a ver, yo creo que va a mantener todavía, va a mantener Bersin conforme lo hemos visto el ritmo, parece que va a mantener, esperemos que ahora en el final, Abraham se lo está viendo bien ahora. Sí, además, solo, insisto, catorce segundos a nueve kilómetros de meta. Este es mucho más terreno para Olano, que solo ha perdido dos segundos en la ascensión. Estamos todos de acuerdo, es mejor escalador Bersin. Estamos, insisto, en los últimos kilómetros para Abraham Olano, este es mucho, un terreno mucho mejor que él. Había perdido tan solo catorce segundos en la ascensión a Salita de la Rosina, nueve kilómetros. Todo, todo el tema puede estar en si ha tenido algún pequeño desfallecimiento él. Sí, sí. No se le ve, no se le ve como tal, ya también está, ¿quién es el que entra ahora? Sí, no, no, ha entrado ya en el último kilómetro y atención, porque Abraham Olano bien pudiera ganar la etapa y haber hecho unos últimos nueve kilómetros sensacionales. Estar ya dentro del último kilómetro va a cumplir una hora y trece minutos, atención, el tope, una hora, catorce, trece minutos. Para que Olano, si no gana la etapa, sí por lo menos pueda conseguir la maglia rosa. 1'13, 10 segundos en este momento, 1'13, 59, el crono marcado por Eugenio Bersin y con que recorte dos segundos, con que haya recortado dos segundos en la bajada y en ese llano de los últimos cinco kilómetros, Abraham Olano no habrá conseguido la victoria de etapa, pero quizás es mucho más importante, se habrá podido vestir con la maglia rosa de líder. Los últimos metros ya para Abraham, Pepe. Sí, el ritmo se le ve más o menos, se le ve igual que Iba. Segura, o sea que se ve normal, ¿no? Pues está muy cerquita, atención, la emoción cada vez más alta, atención a Abraham Olano, le quedan 250 metros. Atención porque Abraham Olano, si no va a ganar la etapa, va a ser por muy poquito, pero sí se puede vestir maglia rosa. Atención a Abraham Olano, le quedan 10 segundos, le quedan apenas 100 metros. Atención porque va a ser por muy pocos segundos. Atención a Abraham Olano, 58, 59, 1,14, 1,14. Un segundo impresionante, impresionante los últimos nueve kilómetros de Abraham Olano. Verdaderamente sensacional, tan solo un segundo de diferencia, Pepe y Paco. Bueno, después de una contrarreloa de 62 kilómetros es incomprensible totalmente, ¿no? Bueno, pues no ha podido vencer la etapa, hemos vivido con muchísima pasión, pero lo que sí está claro es que o Tonkov tiene una recuperación fantástica, o si no, Abraham Olano va a ser el décimo español que se vista con la maglia rosa del líder en el giro. Lo vemos con mucho más detalle, ahí le tienen recuperándose después de la publicidad. Un segundo tan solo le ha faltado a Abraham Olano. Atención para conseguir la victoria parcial, pero le han sobrado 13 para hacerse, salvo una recuperación fantástica de un hombre que, como han visto, Pavel Tonkov ha tirado el casco. 1,49, atención, un minuto 49 es la desventaja que tiene Pavel Tonkov en relación a Eugenie Bersin, y un minuto y 37 segundos, 1,37 es la desventaja que tiene con respecto a Abraham Olano. Se ha recuperado, atención, Pavel Tonkov, ahora le queda la subida, también le queda la bajada, y vamos a estar en un pañuelo con tres hombres, Olano, Bersin y Tonkov, teniendo en cuenta que Urumov, salvo que recupera magníficamente la subida, está muy alejado y ya está a más de dos minutos y medio de los mejores. Pues yo pienso que se ha defendido muy bien, Tokov se ha defendido muy bien, pensaba que iba a perder más, sinceramente, pero al principio, nos hemos alarmado un poco, yo pienso, al principio de ver la diferencia que ha habido ya en los primeros kilómetros, pero luego, bueno, pues ha recuperado y el tiempo, yo creo que va a ser normal en un hombre que no es un especialista. Pues en este momento, Abraham Olano le saca la clasificación general, 10 segundos, 10 segundos a Pavel Tonkov y 13 a Eugeni Bersin. 10 segundos a Pavel Tonkov y 13 a Eugeni Bersin. Y nos quedan por delante, mañana y pasado, 470 kilómetros y 7 puertos, no de primera, sino como dirían en Francia, hors category, ¿no? Sí, de los que puedes perder allí, hasta el carnet de identidad se puede perder, ¿no? Sí, el Murtirolo, el Paso Pordoi, el Tonal, el Méndola, el Gavia, la Marmolada, también llamado Paso Finalla, dos veces el Pordoi... Recuerdo puertos de esos, y bueno, son algo que empiezas a subir y te olvidas por completo del tiempo, ¿no? Entonces, de ahí que sonado que las carreteras han mejorado lo mismo, porque, Chiro, tú recuerdas que siempre había carreteras de esterradas totalmente, que todavía creo que el Gavia tiene parte de ello, la última vez que se subió, no sé ahora cómo estará. O sea, no está bien la carretera, pero ya tierra no hay. Y ese, pues, puede ser uno de los peligrosos si el tiempo hiciera mal o sería quizá el más peligroso. Eso sería una cosa terrible si hubiera... Bien, recordamos la última vez... Bueno, pues ahí lo tienen, en el kilómetro 51, versín mejor, tiempo, a 12 segundos Solano, a 1'49 Tonkov, a 2'35 Ugrumov. Y en directo ya lo ven ahí, 1'07'11, 2'37 ha mantenido, no ha ganado ni un solo segundo, 1'07'11 para Piotr Ugrumov en la ascensión a la salita de la Rosina. No anda bien el ruso Letón, porque no haber recuperado en su terreno la subida ni un solo segundo, quiere decir evidentemente algo. No, tampoco. Yo pienso que él viene tocado de todo el llano, porque llega un momento que él está dando todo lo que tiene en el llano, entonces cuando llega lo que podríamos decir su terreno, allí está ya totalmente... Tonkov está subiendo bien. Sí, está llevando... Tonkov está subiendo bien. Los últimos metros a esta ascensión, al único puerto de la montaña, la única dificultad orográfica de esta decimonovena jornada, la única contra lo individual de la edición número 79 del Giro de Italia. Ahí está Pavel Tonkov, buscando coronar la salita de la Rosina, kilómetro 53-100, donde han pasado ya Olano, también Piotr Ugrumov, de hecho ya han llegado a meta estos dos corredores, y Ugrumov lo ha hecho con una hora 7 minutos y 11 segundos, nada más y nada menos que 2 minutos y 23 segundos más que Abraham Olano, 2 minutos y 37 más que Eugeni Bersin. Sí, es un tiempo importante, pero después cuando se haga la clasificación general, se va a ver que no hay nada definitivo, Pepe, como tú muy bien decías antes, con lo que queda mañana y pasado. Si hay un corredor que mañana o pasado tiene fuerza, es de minutos. Y atención, porque me parece fantástica la recuperación de Pavel Tonkov, atención a la recuperación de Pavel Tonkov, que va a ser también el tercer mejor tiempo, ahí lo tienen, 1-06-30-06-05, y atención, porque en este punto 1-31, Bersin le ha recortado la diferencia, y sería 1-17, atención, 1-17 a Abraham Olano, 1-17 a Abraham Olano, y atención, porque podemos estar ante un hombre que no se quiere despegar de esa maglia rosa, 1-17 sobre Abraham Olano, que le sacaba en la clasificación general Tonkov Olano, 1-27. Esto es muy significativo, esta recuperación de este corredor, porque se ha visto, los grandes, tú que has dado cuenta, cómo ha subido, con qué alegría, y esto, con lo que queda de giro, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, en un principio, prácticamente, yo pensé que no iba a poder mantener la malla, es lo que quizá tiene el ciclismo, un corredor recupera, lo que estábamos diciendo antes es que la malla da alas, aquí parece ser que sí que lo ha hecho, al final, porque al principio, desde luego, era alarmante un poco todo lo que perdía, de ahí que te da a pensar que es un hombre que no es especialista, pero sí ha pasado posiblemente al principio, hasta que te acoplas, un poco de mal momento, no acabas de andar bien, pues luego después, parece ser que, bueno, ha recuperado, porque, como bien decís, tiene una recuperación impresionante. Bueno, pues, para que Abrán Olano sea maglia rosa, apunten este tiempo que debe realizar el corredor ruso, una hora, quince minutos y veintiocho segundos, una hora, quince y veintiocho, todo lo que sea menos, será mantener la maglia rosa y dejar a nuestro Abrán Olano, como se suele decir, con la miel, verdaderamente en los labios. Yo quiera que no sea así, porque ya que ha perdido la etapa de un segundo, que al menos tenga la satisfacción, y eso sería muy importante para su moral, de vestirse de rosa al final de esta etapa, porque si no, sería un duro golpe moral, Pepe. Bueno, no sé cómo habría que mirarlo. Para nosotros, posiblemente, pues sí, un poco sí. Para él yo creo que todavía más, porque se ha confiado plenamente en que se le podría sacar toda la diferencia que llevaba. Hemos visto una regularidad en cuanto, como decíamos antes, en cuanto a Bersin y Olano. Olano creo que se ha mantenido, ha estado en nivel, pero aquí hemos visto un líder que tampoco hay que menospreciar nunca a nadie, y de ahí que se dice que nunca se debe menospreciar a nadie hasta que no cruzas la última raya. Hay la célebre frase de Jesús Loroño. Nadie gana hasta que se pasa la última raya. Por cierto. Pues Olano en los últimos nueve kilómetros ha hecho nueve minutos y doce segundos. Ahí está, kilómetro cincuenta y tres. En la ascensión a salita de la Rosina, Bersin, el mejor tiempo. Catorce segundos más, Olano. Uno treinta y uno, Pabel Tonko. Uno treinta y uno, Pabel Tonko. Dos treinta y siete, Piotre, un grumo. Y un Tonko que acabaría, según han puesto, qué lástima que no lo hemos podido ver, pero han puesto uno quince cuarenta y uno. Uno quince cuarenta y uno. Lo que preven los hombres del crono. Bueno, pues como prevean eso, Olano se hace con la Maglia Rosa por trece segundos, ¿eh? ¿Digo quién? Yo insisto, apunten el tiempo. Uno quince veintiocho. Todo lo que sea menos es quitarle, o no darle, la Maglia Rosa a Abraham Olano. Ahí está, Pabel Tonko. Fes la emoción, hemos vivido con mucha intensidad quién podía ser el vencedor de la etapa. Un segundo ha separado a Olano de conseguir su primera victoria parcial en un Giro de Italia, en la que, por otra parte, es debutante. Ahí tenemos cinco kilómetros para la meta. Ha acabado ya el descenso. Esta es posiblemente la parte más difícil. El Llano de aquí hasta la meta a punto de cumplir una hora y diez minutos. Le quedarían, por tanto, hasta una hora, quince, veintiocho, cinco minutos y veintiocho segundos para hacer, Pepe, cinco kilómetros. Yo creo que va a estar muy justo. Yo pienso que se va a inclinar la balanza, espero, ¿no? A Olano. Vaya etapa. No hasta. Sí, desde luego. A la Cardiacos. Hay que reconocer que en los últimos giros este hombre ha mantenido siempre una regulidad. Ha estado siempre, creo, el último, el séptimo, el último. Sexto, quinto, cuarto y sexto. Efectivamente, o sea, quiere decir que es un corredor que tiene la experiencia de lo que es un giro, tiene la experiencia de lo que son este tipo de etapas. Y que tuvo un gravísimo accidente de coche el año 94, del cual tuvieron que operarle dos veces de la rodilla y estuvo a punto de tener que dejar el ciclismo, lo pasó francamente mal, y se ha recuperado por completo. Yo esta mañana me reía con una revista que me trajo Miguel Moreno de Chile, que estaba allí con el equipo Lotus Festina, y veía a Tonko, el año 91, ganador de la Vuelta a Chile, un crío, y ahí le tienen ustedes, de malla rosa, y aún no ha dicho, aunque hoy la pierda, no ha dicho la última palabra este muchacho. Un ruso de 27 años, que con este es su quinto giro, cuando hoy ven esa clasificación del punto intermedio, kilómetro 53, kilómetro 53, el que hemos dado hace algunos minutos nosotros, y decía yo que Pavel Tonkov ha conseguido, por siempre, entre los siete mejores. Su primer giro fue séptimo, el segundo, quinto, el tercero, cuarto, ahí en los dos consiguió la maquilla blanca, que ya no está instaurada como el mejor joven. El año pasado fue sexto, y bueno, y este año, por ejemplo, ya ha ganado una etapa en Romandía, la segunda, pero tuvo que abandonar debido a la fiebre. No acabó el giro, o el tour, como lo quieran llamar, el tour de Romandía. Cuando otro hombre, que va a entrar también con mucho tiempo perdido, más de tres minutos y medio, va a ser Enrico Zaina, el ciclista del Carrera, que estaba en la clasificación general tercero, va a tener muy difícil meterse, casi imposible, en el podio de París, ahí está, 1'17'46", 1'17'46", para Enrico Zaina. De Milán, de Milán, de Milán, se ríe, Pepe. He dicho yo de París. Es que estamos, el 29 empieza el tour. Sí, con el sexto tour estamos ya todos muy, muy moscados. Pues vamos a ver, con el sexto tour de Indurain, pero vamos a ver si puede ser el primer giro de Abrán Olano. 1'15'28", apúntense ese tiempo, ese tiempo horario, 1'15'28", de conseguirlo Pavel Tonkov, Abrán Olano sería Maglia Rosa. Atención a la llegada también de Piotre Ugrumov, que ya de momento lleva perdido un minuto y medio con respecto a Olano y también con respecto a Eugeni Bersin, y que va a dejar esa segunda posición. De momento Olano ya es segundo. De momento Olano ya es segundo, puesto que ya ha superado la desventaja de 1'07' que llevaba con respecto a Piotre Ugrumov. Me parece que va fortísimo este hombre. Insisto, Olano ha hecho unos grandísimos últimos nueve kilómetros. Le ha recortado nada menos que 13 segundos a un auténtico especialista como es Eugeni Bersin. Y vamos a ver también si se lo ha podido meter esos 13 segundos a Pavel Tonkov, lo que significaría que Tonkov estaría alrededor de 1'15'30'. En los últimos 1'000 metros, Pavel Tonkov, y mucho me da la impresión de que por detrás viene muy cerquita Pavel Tonkov. Piotre Ugrumov es este. No sé si era una moto de prensa, pero era imposible. Pues hay situación de que no está lejos. No, no, ni mucho menos está lejos. Pero Pavel Tonkov, bien es cierto que va a perder, pues yo creo que 3, Piotre Ugrumov, perdón, va a perder 3 minutos y medio. Sí, lo de, eso es lo que comentábamos al principio, un hombre ya que el recorrido no le iba demasiado, también tiene una edad que... 35 años. 35 años ya se nota, sin querer se nota. Tiene casi 10 años nosotros. O sea, es digno de admirar un hombre con 35 años que esté haciendo todavía lo que está haciendo él. Y que, insisto, no se ha dicho nada cuando acabe esta etapa todavía. caer a la clasificación final del Gino Unida. Pues va a perder más de 3 minutos Piotre Ugrumov. Más de 3 minutos va a perder Piotre Ugrumov. Ya los ha perdido en relación a Miguel Indurán, estoy diciendo también, a Abrán Olano y al corredor ruso Urgeni Bersin. 3-0-5, 1-1-7-0-4. 3-0-5 con respecto a Bersin, 3-0-4 con respecto a Abrán Olano, que le va a sacar en la clasificación general 1-57. Y atención, último kilómetro, últimos 1.000 metros para Pavel Tonkov. Vamos a ver si nos muestran el cronómetro. 1-15-28 debe hacer Pavel Tonkov. 1-15-28, yo creo que sí lo va a hacer. Yo creo que sí puede hacer 1-15-28 Pavel Tonkov para que Abrán Olano sea Maglia Rosa del Giro 96. Ha perdido la etapa por un segundo y vamos a ver si por uno o dos segundos tampoco se puede hacer con la Maglia Rosa. Emocionantísimos. Los últimos metros, ahí está Pavel Tonkov. Atención porque va a cumplir 1 hora y 15 minutos y vamos a ver si hace 30 segundos más. Vamos a ver si Pavel Tonkov hace 30 segundos más, lo que significaría que Abrán Olano es Maglia Rosa. Está muy cerquita, le quedan 250 metros, 20 segundos más. No te pedimos más Pavel Tonkov, 20 segundos más. Contamos, si os parece, los segundos hacia atrás. 13, 12, le quedan 100 metros. Se va a quedar por un par de segundos también. 22, 23, 24, 25, 26. Dos segundos, dos segundos tan solo. Dos, un segundo es la diferencia de nuevo a la que se queda Abrán Olano de la Maglia Rosa. Qué mala suerte, señoras y señores. No, no, no. Qué mala suerte ha tenido Abrán Olano. Un segundo es mala suerte. Sí, pero hombre, hay que contar con los otros también y hay que decir que Olano está sensacional. Olano está muy bien. Muy bien. Sí, un Tonkov que ha estado también impresionante y un Bersin que ha estado igualmente. Se está jugando el Giro de Italia y cada uno da todo lo que tiene. Pues por un segundo, señoras y señores, por un segundo ha perdido Abrán Olano la etapa y por un segundo no ha podido conseguir la Maglia Rosa de líder. Menor tiempo es prácticamente imposible. Y esa es la clasificación de la etapa. Una hora, 13 minutos, 59 segundos a más de 50 kilómetros a la hora para Eugeni Bersin, vencedor de esta decimonovena etapa. A un segundo Olano, a 1'27", Pavel Tonkov y a 3'05", Fiotre Ugrumo. Unas diferencias que dejan a Abrán Olano segundo en la clasificación general a un segundo tan solo, un segundo tan solo de la Maglia Rosa. Por delante, dos etapas impresionantes. 470 kilómetros y siete puertos de primera categoría. Un segundo. No es que no sea nada, es que prácticamente no es. Pero bueno, le resumimos todo lo que ha ocurrido en esta apasionante etapa a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Los hombres que van a salir en las diez últimas posiciones, Bersin, Olano, Paco, los dos hombres que deben estar primera, segunda posición, segunda, primera posición. Hombre, normalmente sí. Los que corren ahí son los dos mejores contrarrelogistas, sin ningún genio de dudas. Y para mí, no sé qué pensará Pepe Grande, es una suerte el llevar delante como referencia a Bersin. Porque esto es muy importante, las referencias en las contrarrelogos son muy importantes. Y Juan Fernández, que tendrá, lógicamente, ya sus espías situados a lo largo del recorrido, estarán controlando muy mucho el tiempo de Bersin, porque, insisto, es una buena referencia para Abraham Olano, ya que es, si el ruso y el español marchan como se espera, son los dos grandes favoritos. Entonces, la referencia, pienso, Pepe, que es muy importante. Sí, llevar un hombre como Bersin delante, pues tiene todas las de ganar indudablemente Olano, ya que, como dices, está claro que tienen cada poco, pues están dándoles las diferencias que hay a fin de apretar, de forzar más o forzar menos. Ahí está, precisamente el campeón del mundo de fondo en carretera, el segundo en el campeonato del mundo de contrarreloj, Abraham Olano. 1'27 la desventaja cuando va a pasar por ahí, no, en la línea de meta ya, en la línea de meta, no, eso es la subida a la Rosina, el quinto punto intermedio previsto por la organización, el primero es el italiano Bruno Boscardín, y en esa subida, que dicen se atraganta muchísimo, va a pasar Carlo Finco, el italiano del MG. Lo hace en este preciso momento, va a marcar el mejor tiempo en ese paso por la salita de la Rosina, kilómetro 53, a tan solo 9 kilómetros de la línea de meta, Carlo Finco marcando el mejor tiempo intermedio en ese punto, y por cierto, ayer Abraham Olano, nada más terminar la etapa que ganó Cipollini en Vicenza, se fue con el coche de Juan Fernández a reconocer esta cronometrada de 62 kilómetros de Cazallo del escriño Sefer. Ahí está Abraham Olano, que puede recortarle las diferencias a Pavel Tonkov, del que le separan un minuto y 27 segundos, Piotr Ugrumov, del que le separan 1'07. De Zaina tiene una desventaja de 49 segundos, con Rebelline de 43, con Gotti de 13, con Faustini de 12 segundos, y con Bersin tiene una ventaja, es el único de los grandes favoritos con el que tiene ventaja, de 14 segundos. Ahí está una bicicleta muy moderna, que le han fabricado prácticamente en los últimos días, y la comparación del pedaleo de Abraham Olano con Eugenio Bersin. Dicen que la principal característica es que el cuadro Pepe Paco es de carbono, un cuadro ultramoderno, ¿no? Efectivamente, o sea, es un cuadro que tiene unas aletas a la parte de detrás, debajo del sirín, que dicen que son para las turbulencias, los técnicos, lo explicarían quizás mejor, pero naturalmente una bicicleta mismo como esta son las que hemos comprado este año nosotros también para la selección, para los de pista. Y es el último modelo en bicicletas, lo que se ha visto todo en el túnel del viento. Naturalmente está todo probado a fin de sacarle el máximo provecho. Ahí está Iván Gotti, el corredor italiano del equipo Yeguis, que va a ser no el siguiente, que será Faustini, sino el subsiguiente, Iván Gotti, que está clasificado en quinta posición en la clasificación general a un minuto y 14 segundos del líder de Pavel Tonkov. Y ahí tenemos a Eugenio Bersin, este ruso que hace cinco días cumplió 26 años, tiene cuatro victorias como contrarrelojista, este año, sin ir más lejos, ganó la crono del atirreno adriático, pero en Romandía, atención, perdió un segundo por kilómetro con respecto al corredor español Abraham Olano. Esa bicicleta que ven, dicen, está valorada nada más y nada menos que en 15 millones de pesetas. Este hombre también es uno de los grandes especialistas, uno de los grandes favoritos y de todos. El line lo doblaba a la llegada a Milán, no es un hombre contrarrelojista, lo suyo es la montaña, lo suyo es el coraje y aquí hoy lo que cuenta es la clase, la clase y la fuerza. Pues clase y fuerza raudales de sobra tiene Abraham Olano, ahí está, el actual campeón del mundo de fondo en carretera, medalla de plata en el mundial de contrarreloj solo por detrás del mejor con diferencia que es Miguel Indurain. 26 años para Abraham Olano, 15 victorias como profesional y atención porque 8 han sido contra el Crono. El año pasado venció las 3 de la Vuelta a España que ganó Lorán Jalaver y este año de momento ha conseguido dos victorias contra el Crono en el Tour de Romandía. Le sacó 45 segundos a Eugenio Iberzin 1 minuto 13 a Piotr Ugrumov. La atención prestada en Abraham Olano con una bicicleta modernísima del maestro Colnago Pepe totalmente moderna pesa 8 kilos y medio y vale una auténtica barbaridad. Indudablemente se está viendo que la tecnología cada día está más moderna se va al máximo y una cosa curiosa es que los ciclistas cambian de bicicleta sin probarla chico de esto recuerda otras veces que había que probar una bicicleta durante un tiempo y ahora de la noche a la mañana de la noche a la mañana pues prácticamente se tienen que poner con ella. Salió Abraham Olano atención al hombre que al final de este cronómetro de 62 kilómetros puede ser la nueva Maglia Rosa sería el décimo ciclista español que consigue la apreciada prenda en el Giro de Italia el último no olvidemos ha sido Miguel Indurain una lista con ilustres como Julio Jiménez entre otros Miguel Poblet y el Tarangu José Manuel Fuente cuando Abraham Olano ya está sobre la carretera el próximo en salir dentro de tres minutos será el neoprofesional Stefano Faustini lo han hecho los corredores la salida la han tomado de dos en dos minutos hasta los diez últimos en concreto hasta que ha salido él hizo los últimos kilómetros la subida y la bajada en bicicleta y salió muy satisfecho es una crono ideal el perfil el recorrido ideal para las características de Olano una crono de potencia de fuerza sí es para un hombre fuerte como es Olano yo creo que cuando hay más curvas quizás es más Olano no se centra tanto creo que le viene muy bien ese recorrido un recorrido que puede meter desarrollos muy largos y bueno pues naturalmente creo que la subida que hay incluso le puede venir también bien porque en la subida va a ser donde todo el mundo va a calar o sea donde todo el mundo va a fallar que vaya un poquito justo naturalmente o sea el recorrido yo creo que no puede pedir más conforme está y el tiempo excepcional porque se ha visto a finco como se echaba agua para refrescarse lo cual esto es una garantía de que no se va a falsear la contrarreloj porque una contrarreloj con tantos corredores con ciento y pico corredores puede ser falseada es decir que si el viento en principio cuando salen los más clasificados es favorable y cuando salen los buenos es contrario puede suceder lo que sucedió en el Tour de Francia del 88 con Martínez Oliver que ganó sorprendentemente la contrarreloj del Tour que ganó Pedro Delgado pues ahí está Iván Gotti quinto en el año en el pasado Tour de Francia que venció como saben Miguel Indurain no tiene triunfos de momento contrarreloj pero realizó unas buenas cronometradas en el Tour del 95 ahí está en el paso por la Rosina Salite de la Rosina primero 5 segundo Poscardín tercero Zanete cuarto Quinto Cristian Salvato hombres que no dicen absolutamente nada en la clasificación general y que van a ser superados esperemos sobre todo por este hombre por Abrán Olano ahí le vemos ya ha salido a las 15 horas y 41 minutos el Maillot Arcoiris puede cambiar ese Maillot Arcoiris que es muy bonito pero es mucho más bonito el Maillot la Maglia Rosa que le distinguiría como el líder de la clasificación general y tres vueltas a España antes de que salga Abrán cuando está a punto de hacerlo Eugenio Versín que podemos esperar Pepe Paco de esta cronómetro la única del Giro de Italia muy larga 62 kilómetros ¿Abrán se puede vestir de Maglia Rosa? Bueno yo pienso que sí o sea yo soy de la opinión de la mayoría es un corredor que es el especialista número uno yo creo en este Giro y uno de los mejores del mundo de hecho es el segundo mejor del mundo nunca mejor dicho y yo espero desde luego que se coloque y que se coloque con un tiempo suficiente para poder mantener mañana aunque también los corredores es el momento los nervios el día influye mucho también en el rendimiento de una etapa como la de hoy de momento en el Inter Giro ha pasado Alessandri Gonchenkov el ucraniano ucraniano ruso del Rosloto el vencedor en la etapa de la Usana con menos de un minuto sobre el hombre que marcaba el mejor registro en el kilómetro 39 al paso por Breganze donde está el Inter Giro ahí lo bien en el Inter Giro el mejor Gonchenkov en el segundo Jaskula el tercero Carlo Finco pero atención porque el mejor tiempo en línea de meta para que se hagan todos ustedes una idea de cuánto puede tardar Abraham Olano y el resto de favorito es el corredor italiano de Laki Denis Zanetti una hora 17 minutos y 57 segundos a un promedio superior a los 46 kilómetros a la hora ya está en la carretera Claudio Chiapucci el veteranísimo Claudio Chiapucci un hombre que a pesar de no ser un especialista lleva muchas victorias en su carrera profesional creo que son 57 ha conseguido dos contra el crono siempre se la han entragantado evidentemente como todos sabemos las largas las contralor largas se la han entragantado y hasta el hombre ha pasado digamos vergüenza torera delante de su gente cuando en el giro del 92 saliendo cuatro minutos delante de Miguel Igui y y